En la mañana de este jueves fue hallada instalada en el Parque Principal de Yondó una bandera alusiva al ELN que alertó a la comunidad de este municipio. Asimismo, en diferentes puntos fueron distribuidos panfletos alusivos a este grupo guerrillero. Minutos después, este mismo panfleto empezó a circular por redes sociales, que en uno de sus apartes dice estar alertando a las comunidades sobre supuestas alianzas entre mafias del paramilitarismo, administraciones públicas de municipios, ganaderos, empresarios y fuerzas militares desmintiendo al alcalde de Yondó acerca de las denuncias que ha hecho el mandatario yondocino sobre los hechos de vandalismo y terrorismo que se han venido registrando en este municipio. Ante esta situación, se pronunció el alcalde Fabián Echavarría, mandatario de los yondocinos. Han quemado más de cinco caminatas de servicio público de empresas privadas con el propósito de presionar extorsiones. Han secuestrado más de 500 cabezas de ganado y equipos agropecuarios con el propósito de solicitar extorsiones a los campesinos. Y ahora, un hecho aberrante, están solicitando el 10% de todos los proyectos que se están ejecutando en la zona rural alta que son de los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDED, que son financiados con los recursos de regalías de asignaciones para la paz. No podemos permitir que estos recursos terminen en manos de los violentos. Por eso, hemos solicitado al alto comisionado para la paz, doctor Danilo Rueda, y al ministro del Interior, Alfonso Prada, que intervengan de manera urgente y soliciten a los negociadores que ya están legitimados en La Habana para que den órdenes a estas estructuras y paren de una vez por todas sus hostilidades contra la población civil. Autoridades realizaron el retiro de la bandera mientras la comunidad yondocina continúa en vilo frente a la tensa situación que se viene registrando en este municipio antioqueño.